Buenos días estudiantes, les doy la bienvenida al módulo número 1 del área de lengua comprensiva que vamos a trabajar desde la semana del 17 al 20 de marzo. Este módulo se corresponde con el plan de contingencia propuesto por el gobierno nacional para evitar que el COVID-19 se siga esparciendo en nuestro país. Por tal motivo vamos a trabajar de manera virtual por medio de módulos. Esta semana nos corresponde el módulo número 1. Para trabajar en nuestro módulo tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero son los enfoques temáticos de nuestra asignatura. El primer enfoque temático que vamos a trabajar tiene que ver con esas temáticas a orientar o los contenidos del área que yo voy a explicar de manera virtual al pasar las semanas y que podemos afianzar por medio de talleres. En este caso podemos trabajar 84 habilidades y a partir de talleres abiertos. El segundo enfoque temático que tenemos que trabajar tiene que ver con el plan lector. Este plan lector se va a desarrollar de manera autónoma en casa. Sin embargo, ustedes deben desarrollar unas fichas de lectura que me van a ser enviadas a mi correo para que yo las revise y pueda delimitar si usted hizo bien la lectura o no. Además, el plan lector no solo va a estar delimitado por los libros que tenemos de norma, sino que también yo les voy a enviar otras lecturas adicionales, pero eso lo vamos a hacer a medida que pasen las semanas. Para comenzar, los puntos a trabajar en este módulo tienen que ver con cuatro aspectos fundamentales. El primer punto tiene que ver con el texto, que sería el primer tema a trabajar y que nos va a involucrar en esta semana. Nos vamos a preguntar por el qué es el texto, cuál sería el tema, la idea principal y para eso tenemos que orientarnos a partir de un texto guía. También vamos a trabajar lo que tiene que ver con el orden del texto, la coherencia sintáctica y la conexión de ideas dentro de un texto específico. El segundo punto tiene que ver con el taller a desarrollar a partir de esa temática que yo les voy a explicar a continuación. El tercer punto delimita qué van a hacer ustedes con el plan lector o para esta semana, qué deben leer y cómo van a desarrollar la ficha de lectura. Por último, acabé de habilitar en la plataforma Sistema Saberes el foro de dudas que ustedes van a encontrar en el link de su curso. Ese foro está habilitado con el nombre del tema de esta semana que en este caso sería el texto y ahí ustedes me pueden escribir cualquier duda que surja a partir de lo que les estoy exponiendo. Entonces, para empezar, el primer tema sería el texto y para preguntarnos qué es el texto tenemos que abordar una serie de cosas, de contenidos. El texto, como ustedes lo pueden verificar en la guía dice que es una unidad de comunicación que posee un núcleo informativo específico y fundamental. Es decir, que un texto trata el asunto o un asunto específico, un tema y que según Bandig vendría siendo la macroestructura textual. También involucra una forma de organizarse. Cuando leemos un texto, sabemos que ese texto está organizado de una manera. Es decir, cómo se organiza la información del texto y esa información organizada recibe un nombre. A esa organización le podemos llamar, según lo que nos dice el profesor Bandig, la superestructura textual. El aspecto fundamental es el orden del texto, esa coherencia sintática. Existe relación lógica dentro de las palabras y las frases que nosotros como lectores podamos entender. Con esto, entonces, que para todos nosotros sea claro que un documento, un texto, sea escrito o sea, por ejemplo, un texto caricaturesco, una película y demás, contiene una serie de contenidos, valga la redundancia, que nos van a permitir darnos cuenta si el autor desarrolló bien el tema o si se quedó corto en sus palabras. Con lo dicho, entonces, que podemos pasar al punto número 2 que tiene que ver con el taller. Para desarrollar ese taller, usted tiene que buscar el libro de 84 habilidades con el que ustedes cuentan. En ese libro, vamos a ir a la página 18 y deben desarrollar de la página 18, de la página 14, perdón, a la página 18. Este taller está delimitado para trabajar lo que denominamos nosotros como la coherencia sintáctica y también el orden del texto. Además, que se incluyen dentro de este taller la cuestión de ortografía, gramática y ustedes van a poder delimitar cómo se ordena un texto, dónde va la idea principal, por qué va el párrafo en tal ubicación y no en otra. Entonces, para desarrollar ese taller les pido que sean muy específicos, vayan mucho al detalle y desarrollenlo de la mejor manera. Aunque 84 habilidades les va a mostrar una explicación al principio de la página 14 y luego de eso usted va a poder desarrollar la actividad de acuerdo a lo que yo les acabé de explicar. Este archivo me lo van a enviar por medio de Sistema Saberes. Usted desarrolla el taller en su libro de 84 habilidades, le toma foto a las páginas que desarrolló y esas fotos las va a conglomerar en un archivo de PDF o en un archivo Word para que usted me lo envíe y yo pueda hacer la revisión de ese taller que usted desarrolló en casa. Ese taller me lo va a enviar hoy es 17 de marzo, estaré recibiéndolo a más tardar el día 20 de marzo. Ese día usted tiene plazo hasta el 20 de marzo para enviarme el taller de 84 habilidades desarrollado desde su libro y claramente subidas las fotos a plataforma por medio de mensaje me lo envía igual yo le voy a habilitar por medio de tareas ese taller. Para que usted tenga en cuenta no se le vaya a olvidar desarrollarlo y podamos tener las notas de acuerdo a como las veníamos trabajando. Adicional, ese es el segundo punto. El punto número 3 tiene que ver con el plan lector. Para este punto usted debe leer el capítulo 4 del libro Los Escapados de Belio Rosero que se corresponde con el plan lector bimestral con el que hemos venido trabajando y al finalizar la lectura de ese capítulo 4 usted debe realizar la ficha de lectura que envío de manera adjunta a la guía de trabajo que ustedes están viendo lo envío por Sistema Saberes lo habilito por medio de tareas y usted ahí va a poder descargar la guía la ficha de lectura que debe desarrollar es una ficha de lectura muy clara en la cual usted va a poder plasmar aquello que usted leyó en el capítulo cómo lo entendió y qué desarrollos se dan en él. Por ahora, ese es el contenido que estaremos manejando, chicos. Así que cualquier pregunta ustedes me pueden escribir al foro del curso que he habilitado para poder desarrollar para que podamos retroalimentar las temáticas si quedó alguna duda si necesitan alguna retroalimentación y yo voy a estar pendiente de lo que ustedes me preguntan.